No, 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 no Viene Mayito y viene ¿Por qué se quiere ir otra vez a la vida? No sé, te lo juro que yo Ahí no me refiero a meterla Pero vamos a ver más ¿Qué pasa si no peces? ¿No imaginás? ¿No quieres? Claro, pero más arriba no vas a grabar No, no, no las bebes no ¿Y qué? ¿Pero por dónde venimos? Oye, no quiere, no quiere grabar a la niña, ¿verdad? ni siquiera hasta cuatro años oye, que tú lees los comentarios sí, leo los comentarios ¿qué dicen? ya, sí, me han dicho cosas pero ya, oye yo qué te dije al principio la bebé va a salir, está bien pero yo no voy a tolerar que nadie se meta con mi hija lo dije, ¿no? ¿te acuerdas que lo dije? pero también tú me quise que también sacara a la niña porque yo te dije nos la vamos a sacar con un niño ya, está bien, sí, acepto lo hice, pero cambié de opinión ya no entonces, ya para hablar yo te quiero no, el de eso queda como no te quiero, a grabar con el niño yo no sé, yo no sé si es que la bebé ni siquiera me va a subir en estoy ni siquiera me va a subir en la oye, en la casa, ¿verdad? a ver, a ver, a ver no, no confunda las cosas la vez que te llevas hasta la bebé fuera de aquí a donde no sé dónde con ese tipo que vino a buscar de las flores sí, ¿qué pasa? no sé si es que de ahí la bebé ya vino en chupas oye no va a salir más oye las cosas no son las niñas un rato a otro si saben no? llevan sus días ahora me culpas a mi vega no lo estoy culpando pero me la tenía una que pasa aquí yo no te digo nada vega a ver está aquí pero está en el mismo ambiente y no sabe aquí no llega nadie más de afuera ojalá que sea aquí vega así es no como tú que trajé a la museo no la bebe no va a salir más en vida vamos a ver quién manda porque la abogada le puede decir bueno adelante yo no puedo pedir más no si la bebe no puede salir va a salir no va a salir no simplemente te digo esto que tú no vas a estar a dónde voy a estar a dónde voy a estar entonces a mi no a mi no me reme a mi no me reme a mi me respeto no te metas con mi mamá ya no me respeto a mi para que no crea que no creía vaya a tener nada que me ha tenido gracias a dios no precisamente gracias a ti no te importa nada no te importa nada a la boca para madre que era un hombre que no hace nada pero aquí eres tú